El Comité Nacional de Defensa de la Democracia insiste en la renuncia de la Presidenta y de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El vocero del CONADE, Waldo Alvarracín, afirma que las críticas contra el trabajo y las decisiones de María Eugenia Choque no están relacionadas con su condición de mujer o su origen étnico. Se les exige su denuncia al cargo porque nadie cree en ellos y porque quieren llevar adelante un proceso electoral trucho con el único objetivo de hacer fraude en favor del gobierno. Por eso se les está pidiendo su denuncia. El CONADE envió una carta al Tribunal Supremo Electoral pidiendo la renuncia de los vocales. Alvarracín informó que hasta el momento no recibieron una respuesta. Un acto tan importante no puede ser encabezado por un órgano electoral que no tiene credibilidad ciudadana, pero por eso no es solo ella. Así que no puede decir que por ser mujer o indígena, también el de Fonso Mamani y el resto de los vocales. El órgano electoral deberá administrar y llevar adelante las primarias en este fin de mes y luego los comicios generales del 27 de octubre próximo.